Las autoridades de Georgia arrestaron a la hija de una supuesta pastora que presuntamente defraudó a más de un millar de latinos indocumentados. Elizabeth Cannon, de 26 años, fue acusada de tratar de amedrentar a las víctimas de su madre para que dejaran de cooperar con la policía y que no se presentaran a la corte a testificar contra ella. Cannon es la hija menor de Melba Washington, una mujer que se hacía pasar como pastora para estafar a cientos de hispanos al aprovecharse de sus necesidades legales, según las autoridades. Los investigadores dijeron a Mood Hispánico que cuentan con grabaciones que incriminan a la joven en esos actos de intimidación. En una de ellas dijeron que se le escucha exigiéndoles 10 mil dólares a algunos de los denunciantes como retribución por todos los daños que le están haciendo a su familia. Un día antes de su detención, la sospechosa accedió a darnos una entrevista en la que dijo que el caso es un fiasco. Ella alegó que las acusaciones contra su madre eran falsas y que provenían de unas cuantas personas que estaban enojadas porque no les aprobaron sus solicitudes para obtener un beneficio migratorio por culpa de ellos mismos. La causa de este problema es un cliente desatisado que no quería acceder a su propia historia criminal por la razón por la que no recibieron el estatus de inmigración que estaban tratando de lograr. Cannon declaró también que su madre es una gran dama y que lleva años sirviéndole a la comunidad. E inculpó además a un pastor hispano de Doraville que dijo fue el que en realidad engañó a las personas y que lo hizo muy bien para que todo apuntara hacia su mamá. Y él quedó exonerado. Pastor González owned everything. Pastor González controló everything. Pastor González fue el que salió y encontró a los clientes y le daba a las personas lo que querían escuchar para que él pudiera obtener el dinero de estas personas. Y luego le daba el papel de aquí y ella le daba el papel de aquí bajo miedo de él. Pastor González es nada más un pastor. He is a scary man who has ties to things and gangs that I wouldn't even mention in fear of my safety. Pastor González is a dangerous man and he has set my mother up to take the blame for all of this. For everybody who says Ms. Washington did them wrong. I want them to come forward and be honest. Who brought them here? What did they say? Because my mother never went out. She doesn't speak Spanish. So there was a break in communication between the people. There's a missing link to this case and it needs to be open. It needs it needs to be open. And Pastor González, Gregorio González needs to be brought in for the crimes that he has done, for the money that he has sent overseas to everybody, to the gangs over there. Because if not, Pastor Washington will take the fall for everything that she did not do. Washington, de 60 años, estaba a cargo de una organización en la ciudad de North Cross que operaba bajo el techo de una iglesia denominada Anointing Vision Church. Para realizar actos religiosos sí contaba con permisos, pero no para ofrecer otros servicios de acuerdo con los expedientes judiciales. Supuestamente tenía una guardería infantil y además preparaba impuestos, entre otros beneficios migratorios que supuestamente ofrecía. El detective a cargo de este caso aseguró a Mundo Hispánico que la mujer se presentaba como abogada y convencía a las víctimas de que podía resolverle sus problemas migratorios a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Muchos de los afectados denunciaron ante este medio que le pagaron para ayudarles con sus trámites de asilo político, Visa U, TPS o DACA, y que hasta le conseguía ella misma las pruebas para que calificaran para esos procesos, pero que al final fueron rechazados por el gobierno estadounidense. Mundo Hispánico cubrió en exclusiva el momento en que la policía y los agentes de inmigración llegaron a allanar la iglesia de Washington y a arrestarla por este fraude masivo. La sospechosa fue encarcelada en la prisión del condado de Gwinnett sin derecho a salir bajo fianza debido a la cantidad de cargos graves que encara. Según los investigadores, este fraude se dio por más de una década en varias ciudades de Georgia, pero aclararon que Washington comenzó con sus andadas desde mucho tiempo antes en otros estados. La policía estima que el monto de lo defraudado por Washington supera el millón de dólares, sin contar las personas que aún no lo han denunciado, a quienes insistaron a que lo hagan cuanto antes. Las autoridades aclararon a Mundo Hispánico que no le permitirán que nadie trate de amenazar a las víctimas de este nuevo fraude y que velará para que se haga justicia. Reportando desde Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí. Mundo Hispánico